...parecido, podían figurar, probablemente, ideas sobre el tema de Pitágoras, pero sí, claro, que no utilizaban. Tantos, de ahí, infeliz de que sí lo conocían. Luego hay otra tablilla, que esta no sea de Yale, que es genética, que me parece una pequeña guaza de pan. De acuerdo, entonces aquí podemos decir claramente un cuadrado, dos diagonales y una numeración superpuesta a los números, a los símbolos que ellos colocan. Bueno, esta tablilla, como veis, es prácticamente, ya no sabemos los números que significan, es el teorema de Pitágoras. Claro, ¿por qué? Porque, mira, cuando se hace el cálculo que aparece, aparecen estos números. Pero cuidado, nosotros, porque trabajamos normalmente en un sistema de numeración de base 10, tenemos 10 dígitos de 0 a 9, y a partir de ahí empezamos ya el valor posicional. Pero dos, en estas civilizaciones, trabajaban en un sistema de base 60. Y claro, es que no es tan extraño, porque nosotros seguimos utilizando el sistema de numeración de base 60 para las medidas de ángulos. Cada ángulo tiene 60 minutos, cada año 60 segundos, y también el tiempo. Por lo tanto, esta herencia la tenemos de esa civilización. Bueno, pues ese número que ahí aparece, son los, en base 60. Si lo pasamos a base 10, lo que veis aquí a la derecha, lo que está partido es la raíz de 2, la aparición de los números irracionales. Esto que los pitagóricos también descubrieron, fue el inicio de sus crisis internas. Porque los pitagóricos de esa forma, es decir, que todo el mundo estaba escrito en el lenguaje de los números, simplemente números enteros y irracionarios podían describirlo, se encontraron con estos números que no podían ser descritos mediante fracciones. ¿Por qué? Porque tenían infinitas cifras decimales que no tenían periodicidad. Hay otros números decimales que sí son periódicos y que lo podemos convertir en fracciones, pero estos no. De hecho, se habla de que cuando uno de los pitagóricos, Pasos, comentó esa historia, salió, digamos, del ámbito de los pitagóricos, hasta que habían encontrado números irracionales, pues la leyenda dice que lo llevaron a la agua y directamente lo tiraron. ¿De acuerdo? Bien. Otra civilización interesante es el caso de Egipto. Y nos tenemos un pregunta si los egipcios conocían el teorema de Pitagos o si podían utilizar una cierta generalidad. Bueno, los egipcios, a diferencia de la criación mesopotámica, tenían un método de escritura que era escribir en los papiros. ¿De acuerdo? Los papiros básicamente son una especie de cañas que nacen en las orillas del trío Nilo, que lo que hacían era simplemente quitarle la parte externa y la parte interna, que era más jugosa, la clanchaban, y lo que hacían en un entramado, en vertical y en horizontal, lo sometían a presión. Mediante esa presión lo que hacían era una combinación química de las sustancias que contenían y se convertía en un papel. No muy grande, porque antes de la piedra, pero lo que podían es unir unas a otras. Dentro de estos papiros, el más famoso es el papiro del Rhine, del Ames. Bien, como veis, aquí se ve claramente como hay una cierta unión, ¿lo veis? Entre todos los... digamos que ese papiro, que podía llegar a venir varios metros de largo, no los hacían una sola tirada, sino que era unión de distintos papiros. Bueno, pues este papiro, que es el más famoso, el papiro del Rhine, que fue comprado por un escocés que se fue al Cairo por motivos de salud, bueno, pues tiene elementos, pues por ejemplo, como va a ser que un cuadrado, un triángulo. Este, digamos, ha hablado de un triángulo isósceles, no ha hablado de un triángulo británico, por tanto, no habla del teoreo de Pitágoras, y por toda la información que tenemos, que es el papiro, comprado por Henry Rhine en 1858, se encuentra en el Museo Británico, aunque posteriormente se encontraron otras piezas que completaban ese mismo papiro. Quizás se encuentre ya en Brooklyn, en Estados Unidos. Bien, contiene 87 pruebas de resolución, son pruebas de la identidad básica, partidos del reparto de las... Bien, pero una cosa clara es que no aparece Pitágoras. Bien, no aparece Pitágoras, pero sin embargo, vamos a ver que lo usábamos de una manera simple. Lo que hacían los egipcios, lo que conocían ellos, o hacían, era construir una cuerda cerrada en la cual colocaban unos nudos a una distancia igual. Esos nudos, como veis, estirado o tensado, dan 5 unidades, aquí tenemos 5 unidades, 3 unidades y 4 unidades. Si nos lo traemos a la anterior, a las ternas Pitágoras, les cuenta que es la primera. Entonces, si construimos un triángulo que tenga las medidas 3, 4 y 5, obligatoriamente va a ser triángulo rectal. ¿Y por qué lo utilizaban así? Bueno, actualmente Egipto dispone de la presa de Asuam, bueno, se llama la presa Maser, que evita las alumbiones que no todo tiempo existían en el Nilo, sobre Egipto, y lo que hacían era llenar de limos, que bueno, que ayudaban a abonar de nuevo la tierra, pero vacía todos los lindes que tenían. Y como en aquella época yo inventaba algo que era su utilidad tanto, que son los impuestos, normalmente el faraón se encantaba de levantar los escribas para que la gente tuviese fijos, digamos, terrenos sobre los cuales iba a pagar sus impuestos. Entonces, como veis en esa imagen alegórica, este escriba, trazaba ese triángulo apoyando en 3 puntos, y lo que hacía era medir retras perpendiculares. De esta manera podía establecer perfectamente los ángulos de lo mismo. Bien, pero otra matemática que se trabajó, y mucho más en el Teorema de Pitágoras, fue la matemática china, los chinos. Yo tengo en la biblioteca un libro del N.C.M. norteamericano que se titula Fue Pitágoras chino, porque hay una serie de trabajos de matemáticos chinos en el que se ha pasado. Básicamente hay dos problemas, hay dos problemas clásicos en la matemática china, que no solamente habla, sino que estudian el Teorema de Pitágoras, que es el problema del bambú. Es un problema, aunque ahí está escrito, no vamos a entenderlo, pero más o menos, el otro empare que dice que habla que hay un bambú de 10 pies de altura que se ha roto de tal manera que al caer llega hasta el extremo, entonces lo que se pide es calcular a qué altura se ha producido la rotura. Es básicamente la aplicación del Teorema de Pitágoras, de aquí, de una manera muy clara. Otra forma, dentro del problema, es el problema de la flor de loto. Bueno, como he encontrado una foto adecuada, pues me la he construido yo con GeoGebra. Bien, como veis, hay una flor de loto ahí que está con su tallo unida al fondo de un estanque. Entonces el problema habla, es un estanque circular, que conocemos cuál es su diámetro, y dice el problema que cuando sopla el viento, la flor de loto se, digamos, por empuje del viento se va introduciendo en el agua hasta tocar justo con su extremo, el extremo del estanque, ¿de acuerdo?, manteniendose perfectamente tensa. Entonces los datos que nos da el problema, que se conocen, es lo que asoma la altura de flor que emerge, sería conocido ese valor, la anchura del estanque, y la pregunta es qué profundidad tiene ese estanque, ¿de acuerdo? Bien, aquí es un nuevo ejemplo de utilización del Teorema de Pitágoras de una manera clara, una letra formada sobre lo que es el Teorema de Pitágoras, por los chinos. Bien, ¿cómo lo demostraron los chinos? Bueno, los chinos tienen varias demostraciones, pero una de ellas, la más sencilla de entender, es la que yo os expongo. Entréos el triángulo rectángulo, y lo que hago es construir una figura, uniéndolos de esta manera. Como veis, esto es un cuadrado. ¿Por qué es un cuadrado? Fijaos cómo atranciar eso, lo que decimos, hay que demostrarlo. Es fácil que es un cuadrado porque cada lado lo forma el cateto pequeño y el grande. Tenemos aquí el pequeño y el grande, el pequeño y el grande, el pequeño y el grande, por lo tanto, todos los lados son iguales. Y a su vez, este es el ángulo rectángulo, el triángulo rectángulo, por lo tanto, esto es un cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues fijaros, en la segunda figura, reordenamos lo mismo, pero de otra manera distinta. Entonces, este lo juntamos con este y este por este. Bueno, entonces, me queda un cuadrado formado por dos triángulos rectángulos iniciales, otro aquí también, y dos cuadrados en azul, que es otra. Si este cuadrado es el mismo, la superficie es la misma. ¿De acuerdo? Pero claro, este cuadrado tiene cuatro triángulos rectángulos, ese también los tiene. Por lo tanto, lo que falta va a completar el área, tiene que ser la misma. Entonces, el área de este cuadrado coincide con la suma de estas dos. Es decir, los chinos, sí lo demostraron y de varias maneras. Bueno, y antes de seguir, bueno, me pasa a otra cosa. Esto, si mi amigo Santiago me explicó esta historia, es una cosa de entretenida, de los chinos, porque veis como manjaba la matemática práctica. Es como medir la anchura de un río. Bueno, para medir la anchura de un río, vamos a recurrir de nuevo a GeoGebra. Bueno, es más fácil hacer el programa, bueno, de GeoGebra, que buscar una fotografía en internet que nos permita hacerlo. ¿Sabes? Cuando ponen ríos, siempre ponen ríos muy especiales. Me costó bastante encontrar una foto de un río y poder calcular. Mirad, el tema consistiría en lo siguiente. Primero, hay que elegir dos puntos entre los cuales vamos a calcular la distancia. En segundo lugar, empezamos a colocar una estaca en vertical, pero esto tiene una condición, que esta estaca tiene que estar en el mismo plano que los dos puntos. Si no, colocamos una segunda estaca, una distancia a que queramos, eso en principio no hay nada, y también coplanaria con nosotros, y una tercera estaca. Bien, las tres estacas tienen que estar situadas a la misma distancia, la primera con la sombra, la segunda con la tercera, y coplanaria y expuesto. Bueno, entonces, desde el punto más alto de la estaca central, fijamos nuestra vista en el punto que hemos elegido previamente. Y nos fijamos también en esa imagen visual que trazamos, en qué punto de corte estaríamos. Bueno, una vez cogido ese punto de corte, trazaremos la horizontal y repetiríamos el proceso hacia el otro lado. Bien, ahora hacemos lo mismo con el segundo punto, ¿de acuerdo? Y lo que hemos hecho ha sido trasladar la distancia de anchura del río a un punto ya medible directamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es decir, algo que posteriormente el tema de Pitágoras, el tema general de los triángulos, permite calcular distancias no accesibles, porque los señores ya lo han resolvido de una manera, como veis, muy elegante. Bueno, y ahora, para que veáis que no siempre hay tantos matemáticos dentro de la administración de la teoría de Pitágoras, hay del orden de doscientas y pico demostraciones, de trescientas algo. Bueno, pues Estados presentes, Estados Unidos, también hubo alguno que fue capaz de hacer una demostración. Este se llama James Abram Garfield, que fue el vigesivo presidente de Estados Unidos, que no llevó a ser presidente ni un año, tuvo en primavera el elegido presidente y en septiembre lo mataron, fue el segundo presidente después de Lincoln, que fue asesinado, este señor aquí no está en forma tan seria, y que hizo una demostración muy sencilla de entender, es decir, es un triángulo rectángulo, lo pone aquí, digamos, sobre un cáteto, aquí sobre el otro y lo sube. Bueno, entonces, si a esto le diésemos la vuelta, identificaríamos claramente un trapecio rectángulo, ¿no? Bueno, el área de un trapecio rectángulo es la semisuma de las bases por la altura, o el tigre entre dos, bueno, la semisuma de las bases por la altura, pero, a su vez, este área es el área de los cuadrados de la mitad de la cuadra, y que se hace un problema de las bases por la altura de las bases por la altura de las bases. Bien, pero, volviendo con los pitagóricos, que es una cosa que me interesa para luego poder entrar con, digamos que aquí hemos entrado con el teorema de Pitágoras, pero ahora queremos centrar en la geometría, acordando el título de la charla. Bien, estos pitagóricos, como digo, aunque es un origen griego, aparecen en el sur de Italia, como se llamaba la banda de Grecia, primero Crotona y luego Metaponto. De Crotona tuvieron que salir por piernas, porque la academia, donde he visto, se la quemaron perseguidos, y acabaron en Metaponto, que es, como vimos antes, donde murió Pitágoras. Pitágoras, vivían en comunidad, compartían reglas y ideas comunes, había un líder, vivieron bajo el secretismo, como os decía antes, pero lo que nos interesa, los pitagóricos, es la necesidad de la prueba en matemáticas. Es decir, matemáticas no podemos hablar, me parece, puede que sí, no puede ser, pues una conjetura, cuando vemos algo, intuimos, pero no un teorema hay que demostrar, aunque lo convertimos en verdad, y el teorema que demostréis aquí es valido en China, en Japón, en Canadá, o donde queráis. Bueno, entonces, digamos que esta idea es fundamental, entenderse en el momento. La necesidad de la prueba en matemáticas, la creación de teorema como verdades demostradas. Hay que demostrarlo, lo que decimos, lo tenemos que demostrarlo. Para que lo sabéis, si tenéis un poco idea del tema, se dice, o se calcula, que cada año en el mundo se demuestra, o se plantea, del orden de 250.000 teoremas. Lo cual significa que cada día, pues ha fundado en el orden de 685, por tanto, en esos tres cuartos horas que pueden durar esta charla, lo se generan del orden de 21 o 22 teoremas. Esto demuestra que en la matemática no hay nadie que sea capaz de cubrir todo el conocimiento que se va teniendo. Bien, y entonces, esta idea de justificación de los teoremas nos llevará a otro programa matemático, que es Euclides. Y aquí ya entramos en el tema de la geometría en sí misma. Bueno, esto que tenéis aquí, este pentágono estrellado, es el símbolo pitagórico. Y precisamente, el gran drama de ellos fue que aquí aparecían los números irracionales. ¿De acuerdo? O sea, pensaban que todo era racional y aquí no, no aparecían. Bueno, entonces, de cual simplemente alguna, claro, es que lo que decía antes el secreto de los números irracionales, y sí es interesante dos cosas, el modelo geocéntrico, es decir, la Tierra al centro del universo, el página y todo demás, luego la demostración, lo que decíamos antes de los teoremas, y luego otra idea importante de los pitagóricos fue la creación de, con inicio de los poniedros regulares, que en principio hay cinco, como vamos a ver ahora, pero los pitagóricos solo conocieron tres. ¿Cuándo aparecen los restantes? Bueno, pues los distintos poniedros, los dos que faltan, se deben a otro matemático griego, que era el empedocles, que los trabajó, y que no.